Se ha acostumbrado acá en el departamento de La Paz, en específico en la ciudad de La Paz de gobierno, a celebrar la fiesta de las ñatitas, que se hace después de la fiesta de todos los santos. Hay todavía prohibiciones de ingresar al cementerio general, pero ellos han decidido realizar otro tipo de actividades, como por ejemplo bailar una morenada, llegar hasta un salón. En fin, detalles contigo, Héctor Uriarte, porque ya la fiesta de las ñatitas está listo para arrancar y por supuesto los devotos también están listos. Y hasta las veladas, John, que se deben estar realizando en varios puntos de La Paz y quizás, ¿por qué no decirlo?, en algunos sitios del país. Buenas noches a ti y a todo el país. De pronto se preguntan dónde estoy. Por las fotos que tengo aquí atrás, tú me dirás, bueno, quizás es un salón de belleza. Pero no, no es un salón de belleza. Vengan por acá, por favor. Buenas noches. Perdón, permiso. Doña Jade, ¿cómo está? Vamos a ingresar. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Este lugar en el que nos encontramos ahora es justamente un espacio donde se tienen a las ñatitas y doña Jade, la propietaria. Buenas noches. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está, joven Héctor? Bienvenidos. Mañana nos alistamos para la fiesta de las ñatitas. En este momento les estamos velando. ¿Se hace una velada antes y después viene la fiesta? Sí, hay que velarles, ¿no? Como si hubieran muerto, digamos, ayer. Hay que velarles, hay que marcar coquita. Y mañana les vamos a trasladar al local. Algunas de las personas que están aquí justamente también están acompañando todo este velorio, lo voy a decir así. Y claro, ustedes ven gente que también había afuera que están esperando entrar, algunas para reunirse, en fin. Y aquí están, aquí están, aquí están las ñatitas, están a mi izquierda. Doña Jade, ¿cuántas tiene usted? 50 ñatitas. ¿Y las 50 las va a llevar? Sí, las 50. Al local, para que empiece la fiesta para ellas. ¿Y dónde va a ser el local? ¿Qué tiene programado? Ya, el local, la misa va a ser a las 4, mañana en el Reventón, en la Entre Ríos, frente al... Al Agasó, sí, al Surtidor. Al Surtidor, muy bien. Al Surtidor. ¿Con grupos, con banda, con todo? Sí, con grupo, con banda, amplificación. Muy bien. ¿Qué te parece, John? Realmente se mandan la parte, muchos de ellos, de los que tienen, hablo de los propietarios de las ñatitas, y bueno, mañana inclusive las van a llevar a una misa, y ahí viene la polémica sobre si se debe dar misa, que si es una tradición pagana, religiosa, que si los sacerdotes no deben bendecir, en fin. Hay todo un montón de polémica, pero lo cierto es que la gente tiene la cultura, y en algunos casos esta tradición, ¿no? de poder velar, lo dicen así, a las ñatitas. ¿Qué tal? Mira, 50 de las ñatitas, y para que la gente también se oriente un poco en esta fiesta, lo que ustedes están viendo son precisamente estas ñatitas de almas olvidadas, que en el caso de Ñajá, con seguridad ha recogido, y que les ha dado un lugar, un espacio, para que cada año también les pueda rendir culto, homenaje, se hacen pedidos, se hacen veladas. Además, este sucede también en la ciudad de La Paz, y con seguridad en algunas regiones del país. Y les colocan nombres, ¿verdad, Héctor? Porque cada uno debe tener sus nombres, a pesar de que no conoce exactamente cuál había sido en vida los nombres, pero Doña Jade, con seguridad, ¿se acuerda de las 50 ñatitas? No, no se acuerda, y eso fue lo que le preguntamos al inicio. ¿Y sabes qué es lo que hace ella? Miren acá, por favor. Ella anota los nombres. Ahí está. En los gorritos, en los gorritos, ahí están los nombres de cada una de ellas. Ahí está. Por ejemplo, este se llama Marco. Ahí está. Marco. Y nos mostró, les voy a enseñar a una muy particular. Doña Jade, ¿nos puede enseñar a Cristina? Mire, ahí, le voy a pedir a Guido que vea un poquito más hacia la izquierda. Es bien sorprendente, les digo. Es bien impactante. Ahora, Doña Jade, ¿cómo ha obtenido usted estos, bueno, estos calaveres? He ido comprando, he ido comprando, hay personas que me las donan también, y aquí, como verá, están tranquilas, ellas quieren paz, tranquilidad y oración, ¿no? ¿Cuál es la primera ñatita? Cristina nos decía, es como que la madre de todas. Es la mamá de todas. Sí. Bueno, en todo caso, Héctor, sería la primera ñatita que habría recogido la señora Jade, la que estamos viendo. No, esta es una de las últimas, más bien. ¿Cuál es la primera que usted ha recogido, Doña Jade? ¿Por dónde? ¿Por dónde está? Enseguida nos va a enseñar. Enseguida nos va a mostrar cuál es la primera. La primera, sí, la primera. Ahora, les voy mostrando esos vasitos de agua de soda que tienen por ahí, por ejemplo. Ella les coloca y dice que muchos se consumen. Es la primera, esta es la primera. ¿Cómo se llama? Isabela. Isabela, ¿cómo la obtuvo? Me han vendido. Hay personas que nos venden, otras que nos regalan. Muy bien. ¿Esa fue la primera a la que usted le ha hecho algunos pedidos, tal vez? Sí. Trabajamos con ella. Aquí están mis clientes. Pedimos favores, juicios, separaciones para el estudio también. Muy bien, muy bien, Doña Jade. Bueno, ustedes pueden ver aquí algunas de las velas ya se han consumido. Evidentemente, mañana serán trasladadas al salón para la fiesta que corresponde. Bueno, ahí está. La tradición, costumbre, fe, ante todo, que se tiene a las ñatitas. Y que estamos viendo, en el caso de la señora Jade, más de 50. ¿Qué te parece, Miriam? Estoy impactada. Es impresionante, ¿verdad? Estoy impactada porque además, y esto cada año pasa, ¿no? Les dan una tremenda fiesta. Mañana incluso van a llegar los organizadores de la fiesta bailando morenada. ¿Qué te parece? Bueno, toda una fiesta, fe, devoción. Hay pedidos que se hacen a estas ñatitas. Y ellas dicen que también, o las personas devotas, que se las cumple. Y en este caso, nosotros respetamos también este tipo de tradiciones. Con las ñatitas que el día de mañana están de fiesta.